Los directos los hago en mi canal de Twitch. Enlaces en la descripción. ¿Pero qué edad tiene este, señora? Rebanzo, zanahoria, patata. Eso para cuatro. Aquí en Valencia te matan, ¿eh? Perdiz y en el centro tenemos la morcilla y el chorizo de ciervo. Pero ¿por qué no os sacáis con las verduras todos juntos, tío? A mí no me ha sabido absolutamente a nada. Son críticas, ¿eh? Cinco cocidos de caza son 150 euros. Me parece caro, tío. Para mí lo justo sería bastante menos. Bueno, ¿ahora qué van? ¿A otro restaurante o qué? Los restauradores llegan a un local centenario ubicado en pleno barrio de La Latina. La oferta gastronómica del establecimiento no puede ser más castiza. Cocido y buen vino. Y si a algún turista le apetece una paella, no se quedará con el antojo. Una buena paellita, ¿eh? Madrid, ¿cómo no? Bueno, ¿qué os parece la entrada del restaurante? ¿Evoca cocido? No. Ah, vale, que ahora están en los de... Nada, nada. Bueno, hombre, la fachada es bonita, pero es probable que entre antes un turista que un marlileño o un español. Si es un sitio de... Ah, vale, que es el restaurante ahora de la cocinera joven y de la estirada. Cocido, yo creo que lo de la paella, el cartel de la paella no... no pega. Me parece más un sitio de tapeo. ¿Un sitio más de tapeo que de restaurante? Sí, por la entrada y eso, sí. Una fachada... O sea, lo que no pega en este garito es tener una cocinera de 22 años, ¿eh? Pero es... es anodina. Nos ha dejado un poco desconcertadas. Sí. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos entrando para adentro para hacer esa inspección de sala y cocina y vosotras me acompañáis para echarlo un rato, ¿vale? Muy bien. Venga. Bienvenidos. Gracias. ¡Uf! Que me caigo. Cuidado. Es que estas tapas de alcantarilla aquí en medio... La verdad que no están muy... No están muy bien, ¿no? Un poco... ¿Esto qué es? Que esto es la muralla... la muralla de Madrid, ¿verdad? Yo creo que sí y se ve... no se ve nada. Está el suelo súper rayado. Es muy bonito y te llama la atención, pero claro, al mirar al suelo, pues estaban los cristales rayados y es que no se apreciaba bien y es una pena. Bueno, tiene esta zona que es así como más... tiene pinta de ser más informal. Yo supongo que pulir esa mierda no tiene que ser barata, ¿eh? No más de tapitas y eso como la de la entrada. Y luego ya la otra zona de restaurante es como más mona. Dos personas tan diferentes, pero a la vez que se han traído y que han hecho este equipo tan bueno, ¿cómo fueron esos inicios? Nos hemos conocido hace casi cuatro meses. Se conocen hace casi cuatro meses. Y desde el primer momento hemos congeniado muy bien, nos hemos amoldado mucho la una a la otra, formamos muy buen equipo las dos. Sí, hace poquito, yo estaba de vacaciones, sabía que iba a entrar una cocinera, pero no sabía que era ella. Sí, va. Tengo entendido que eras una niña cuando saliste Irán, ¿verdad? Yo sí. Ah, que es iraní. Bueno, cuando yo me fui era muy pequeña, tenía diez años y bueno, pues por los problemas poéticos hubo una guerra, la guerra Irán-Iraq y bueno, pues mi familia decidió salir de ahí y yo me fui con mi familia. Ah, tiene sentido. Muchas mesas para tan pocos espacios, pero está bien. Mi padre tiene unas cortinas igual que estos manteles. La decoración es bastante horrible, ¿eh? A mí me parece que está todo, o sea, la mantelería, la cubertería y eso está correcta. A lo mejor no habría puesto las servilletas verdes con los manteles estos. Pero bueno, está acorde, ya son gustos personales, pero está acorde. Habrá habido muchos momentos duros, momentos complicados. Muchos, muchísimos. Dejar tu país un poco... Bueno, que sí, que no es la suda, tío, tu puto país. Lo siento, Shiva. Muy bien, si ellos están a gusto, me parece, Guti, está limpio, ¿por qué no vamos a engañar? Yo tengo la sensación aquí de agobio. Tener cafitos con caldo ahí encima de la parrilla tiene mucho peligro, ¿eh? A ver, pues Shiva, para lo maniática que es del orden, no está... No debe de estar mucho aquí. Concentrado de carne. Concentrado de carne. Ah, Bobril, ¿cómo? Oye, eso es un poco malo. Hombre, si está, se usa, ¿no? Nosotros no usamos eso, así que no sabemos lo que... Nada, venga, vale, va. Que sois todos, vamos. Carne 100% fresca y productos de kilómetro cero, seguro. La cocina de la Posada del León de Oro encierra algunas peculiaridades que han dejado con la boca abierta a sus rivales. ¿En qué medida afectarán al menú? Es el momento de comprobarlo. Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Preparaos para poner un buen cocido. Sí, sí. Bueno, y no hay compromiso. Un cocido iraní. Bueno, pues nada, espero que disfrute y vamos a ello. Gracias. Venga. Gracias, Shiva. Gracias. Gracias. Está blureado, pero es bobril. ¿Esto lo usáis para el cocido? No, hombre. Eso es carne. No vamos a utilizarlo para el cocido. ¿Para qué usáis esto? Eso. Salsa de carne. Salsa del rabo de toro. Perfecto. Pues vamos a ver vuestros compañeros qué opinan. Sigamos disfrutando. Venga, eso espero. ¿Está esto un poco metido con calzador o me lo parece a mí? Pues el sabor que estamos encontrando en el cocido es 100% natural. Ese es el resultado de que un cocido lleve cociendo desde ayer. Que se concentra y no hace falta que le eches sal. Bueno, ¿qué? ¿Quién se atreve con los garbanzos? Yo le cuento a vosotros. Vamos con los garbanzos. ¿Con qué nos lo echamos? Pues con esta cuchara. ¿Cómo veis el garbanzo? Se han un poco despellejado, ¿no? Un poco bastante. Hay la misma proporción de pellejos que de garbanzos. Se dan de otra campaña. Se le da vueltas el tío. Garbanzos viejos, ¿quieres decir? Puede ser, pero no porque ella lo sepa. O sea, puede haberla comprado el proveedor y... Y no decírtelo. Lo voy a probar yo. Esto está de lujo. Nena, esto está buenísimo, nena. Esto está de lujo. Hay pellejos. No están mintiendo, pero no es tanto. Nada, seguimos. Esto motiva, ¿eh? La shiva. ¿Qué tal? ¿Cómo es la presentación? ¿Cómo era? Regulín. ¿Regulín por qué? Regulín. La patata está como muy... Seca y negra, ¿no? Que dicen que la patata está negra. Pues la he pelado y según la he pelado la he metido en el agua. Es que no la da ni el aire. ¿Cómo viste el color? Puedes decir que si quieres la has envasado vacío y la has traído metida en el culo desde tu casa. Es imposible, pero si está negra, está negra. Es que no hay más. ¿El color del repollo? Pues parece que está rehogado con pimentón, ¿no? Está cocido en la grasa de... La grasa del chorizo. Estoy con la patata y está dura. Es como un polvorón en la garganta. No, no, vamos a ver que no está negra, está normal y corriente. Bueno, a mí no me grites, que yo no me he quejado. Nos llevan súper bien. ¿Quién sirve? Venga, servidnos, por favor. Venga, bella. ¿Alguna opinión? Mi carne está un poco seca y el pollo en la gallina también. Para mí el chorizo es muy insípido. Me juego a que me saque el envase o el proveedor del chorizo que no es asturiano. No es asturiano. Bueno, habíamos sido una región pequeña, una zonita pequeña, pero... ¿Sin humo? Eso es. Era un chorizo de barbacoa cocido. Que no es asturiano, que te saque el proveedor. Bueno, chicos, pues terminamos con un postre que nosotros lo llamamos jardín prohibido. Es todo casero. Lo suyo sería intentar coger todo junto. O sea, el helado con la miga y con el mus que está debajo. ¿Es casero todo? Menos el helado... Ah. No, el resto es... Es que también me va a preguntar. Bueno, habréis el helado ahí también, joder. Espero que os guste. Gracias. Menos el helado, la galletita que hemos roto y hemos puesto al final de este, sí. Y la galletita también la hemos comprado, pero la hemos roto aquí en casa. Es casera. ¿Qué os parece? Una puta mierda. Me gustaría que el postre sea casero 100%. Pero todo lo demás, por ahora, no me disgusta. Está bueno. Separadlas. Vuestro postre también consistía en comerlo todo junto, ¿verdad? Es que me ha hecho gracia porque ella, Siva, nos ha dicho en la comida... Es que yo todo esto junto, tantos ingredientes y tantas cosas, no me lo puedo comer. Porque Siva, porque Siva ha criticado tanto a lo nuestro y luego ha hecho... Que es muy parecido, por eso, que estoy diciendo que es muy parecido al de... El calvo no levanta la mirada, esto digo, no, porque lo ha traído, sé que... Puedes mirar, eh, cuando hables a las personas. No me gusta que la gente abandone los postres en los restaurantes, puesto principalmente que como hostelero, el recuerdo que va a quedar aparte de la comida es... Que sí, que sí, que el último te queda es el postre, que sí, que eso está más manido y se dice más que la hostia. Siva, por favor, ¿nos doy la cuenta? Sí, claro, ahora mismo. Gracias. Nada. ¿Cuál crees que es el precio...? ¿De la cuenta? Volvemos otra vez, eh. Veinticinco, diría yo. Veinticinco. Ve a poner veintisiete, ciento treinta y cinco. Loles, ¿cuál crees que es el precio? Yo creo que es unos ciento cuarenta. ¿Hugo? Ciento veinte. ¿Saúl? Ochenta euros. Pues el precio es... De ochenta y ocho euros con treinta. Es más barato de lo que pensábamos. Oye, oye, ochenta y ocho pagos, eh, entre cinco. Ha llegado el momento de las votaciones, espero que seáis justos y que votéis con el corazón. Yo me voy a hacer mis votaciones. Nos vemos después, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Las parejas de restauradores rivales de la posada del León de Oro tienen que hacer sus valoraciones a cada una de las categorías que puntúan en la cuenta, por favor. De su media sacaremos la puntuación global. Venga, que sí. Si esto al final no lo tienen que enseñar, ¿no? Para ver quién gana. Me he dado un seis. Su espacio y, sin embargo, han penalizado la cocina en sus valoraciones. A que Miguel también vota. Es el momento de ir a probar el último cocido. Elipsis. Rememba da chips. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rememba, mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité. Comercialista. 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 Gracias.